Acabo de llegar a Montreal Está haciendo un chingo de frío ¿Qué onda compas? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien Y sean bienvenidos a este nuevo video Este no es un video muy común en mi canal Es un video nuevo donde nos vamos a aventurar en una nueva experiencia Llamada Canadá Así es Canadá En toda mi fucking vida nunca he viajado a Canadá Y bueno, pues tomé la decisión de irme solo Una de las ciudades más bonitas de Canadá Montreal En el transcurso de este video Le voy a comentar cómo hice el viaje A dónde me fui A dónde llegué Cuánto gasté Y qué tal me fue con el English y con el François Obviamente varían mucho los precios Y vuelvo a mencionar que soy bien novato O sea, novato significa que estoy bien verde para viajar Si van a ver cosas tontas, pues es que estoy bien verde Tenga paciencia, no soy como otros Tienen años y años viajando La verdad, literal Así que me voy de chingadaso Ustedes sabrán cómo me fue Si me fue bien o me fue muy mal Y bueno, en estas fechas hace mucho frío Y como mexicanos no soportamos el frío Al contrario, amamos el calor Bueno, yo no, la verdad Yo me la escondo Porque sí, sí jote muchísimo Pero bueno, pues cada quien, la verdad Y ustedes se van a preguntar ¿Y cuánto costó? Pues muy bueno Les voy a dar la respuesta de cuánto me costó Con un cómodo y agradable precio de 4,500 pesos Y se van a preguntar Ay, ¿y dónde lo encontraste? Bueno, lo encontré en una página de vuelos baratos A huevo Creo que es muy obvio que sí Se llama Burro del Viaje No es tan a huevo de que te implante Vas a darle like a esa pinche página Y vas a comprar sus boletos Porque yo lo mando Y porque yo lo digo Y no sé qué Yo voy a ganar comisión No, la verdad no Es cero que ver con ellos Yo la verdad, yo lo sigo He visto recomendaciones de amigos Yo estaba viendo la página Y de repente veo Montreal, 4,500 pesos Te volaba Me metí el link Vi la compañía Que era Aeroméxico Y pues Lo pagué Nos vamos a Canadá Como ven aquí Estaba de empacar No es fácil Pero bueno Aquí empacando mi Mi José y tradicional cuervo centenario Mi papá Otro que tengo Para mi primo Y bueno Mi table Mochilita Pues bueno Mi ropa Y me voy a las 10 Mi modo A darle Si te quieres estresar Y estar con mucha gente Viaja en esta temporada Son las 5 de la mañana Son las 5 de la mañana O 5 y media Por ahí La verdad no he visto el reloj Creo que hicimos escala En Toluca La verdad La verdad No he dormido Poco Es el movimiento del camión Y En fin He intentado dormir Pero muy incómodo Estos asientos Aunque estoy en primera Voy a intentar dormir Si es que me apagan la luz Apaganme la luz En fin Pero lo divertido No se me quita Es algo Inolvidable La verdad Si me ven apagado Es que tengo sueño Tengo mucho sueño Pero en fin Voy a intentar dormir Nos vemos por el rato Chao Ya me apagaron la luz Que les gustaba Malditos Que onda Como están todos Son las 11 de la mañana Acabo de llegar a Ciudad de México Y pues Ahorita mismo Acabo de transbordar El tren El cañoncito No se Para ir al aeropuerto Y de ahí Hacer el checklist Acabo de llegar Al aeropuerto de México Y pues Estoy ahorita Sondeando Un buen banco Una casa de cambio Para poder Cambiar los pesos A dólares canadienses Están en 15 15-40 La verdad Son muchos 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 casos De cambio Pero hay Hay uno que están En 35 Otro en 20 Pues Hay que buscar Lo bueno es que Después de esto Voy a tener que Transbordar El trenecito De chuchu Chuchu Gracias por ver el video. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video No sé, creo que ya estando ya me lo voy a creer Es la primera vez que viajo a Canadá La verdad es que muy poquito he viajado Espero viajar ya pronto más Es una sensación única Porque habrá mucha gente que diga Yo viajo a menudo y tú no sabes Habrá muchos videos que ustedes ven De viajes Pero Ustedes lo ven Pero cuando uno lo está viviendo Es indescritible Yo lo recomiendo 100% No se queden Con el Llamerito O el que algún día Para muchos quizás no Pero para mí Vale mucho No se queden No se queden ¿Qué onda chicos? ¿Cómo están? Acabo de llegar a Montreal Está haciendo un chingo de frío Está nevando Creo que estamos a menos 3 Ahorita mismo Voy a recoger las maletas Y pues está muy padre en el aeropuerto Está muy padre Todo está en francés, todo está en inglés Entonces, dice que sí lo entiendo en algunas partes Después no Pero pues ahorita voy a acoprir un segundo Si quieres ver más videos como este, no dudes en suscribirte al canal Gracias 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 Gracias